Buenos días a todos, bueno, como veis hoy día muy inapacible, muchísimo viento, voy a intentar buscar un sitio resguardado y os comento lo que vamos a hacer hoy. Hola a todos, primer vídeo del año, feliz año a todos, ya veis, un tiempo malísimo, mucho viento, os pondré aquí la temperatura, 5 graditos tengo ahora mismo, he parado al sol para ver si subo un poco la temperatura, pero día inapacible del todo. Hoy primer vídeo no viene Bego conmigo y he aprovechado para hacer algunas cosas y explicaroslas. Vamos a ello, hoy he salido con la nueva Cube, aquí la tenéis. Os voy a poner aquí la aplicación de Bike Flow, por el momento solo llevo 100 kilómetros y como veis me gusta mucho la aplicación de Bike Flow, ahora os lo comentaré, pero solo llevo 100 kilómetros y como veis todos los he hecho en modo EMTB, porque pues eso, me he estado haciendo la bici y he pasado un poco de lo que son los modos de asistencia. Hoy, ¿qué voy a empezar a hacer ya que salgo solo? Hoy ya le he puesto mi Garmin, mirad, aquí lo tenéis, como le he puesto. En principio lo he puesto aquí porque yo estoy de pruebas, pero lo voy a poner aquí, ya lo pondré más adelante en la dirección más centrado, para que quede un poco mejor, porque ya sabéis que con este display no tengo datos. Le podría poner el Kiox y ya tendría todos los datos que tenemos habitualmente en Kiox, pero a mí ya sabéis me gusta Garmin. Una parte negativa es que no podemos saber aquí la batería, el porcentaje. Ahí llevaba, si os acordáis, el porcentaje cuando iba con el motor Shimano, ahora no, quitaré esta ventana dentro de poco. Y bueno, aquí ya sabéis, todos conocéis Garmin, voy a tener todos los datos de altimetría, de velocidades y de distancias. Para poder compartir con vosotros los datos de autonomía, que me parecen importantes. Por el momento ya sabéis, en esta bici solo llevo 100 kilómetros. A mí me gusta hacer más ciclos de carga para que la batería dé todo su potencial, pero hoy vamos a empezar a hacer pequeñas pruebas. He cambiado los modos de asistencia, he variado algunos. Ahora cuando vayamos os lo enseñaré, os pondré aquí la pantalla de Bike Flow, y os enseñaré cómo he dejado los modos de asistencia en esta bici. Llevo solo 100 kilómetros, ¿por qué? Pues no lo habéis visto, pero estos días también he salido con la 27,5, con la Action Team, porque he salido en algunas rutas rotas y pues me apetecía también usarla, ¿por qué no decirlo? Pero ahora ya sabéis, a partir de ahora le vamos a dar más caña a esta bici. Vamos para allá y os voy comentando algunas cosas, vamos. En cuanto a los modos de asistencia, también aquí en la página principal he empezado a retocarlos. Veréis que hay algunos que tienen un asterisco, en este caso el modo Eco y el modo Turbo. Estos son los dos modos que por el momento he retocado. En cuanto al modo Eco, para mí no daba la suficiente asistencia. En este caso ya sabéis, yo tengo una batería de 7,50 y no me voy a quedar sin batería para las rutas que hago habitualmente. Entonces lo que he hecho para que sea más utilizable es subirlo un poco, ¿vale? Lo he subido un poco en cuanto a asistencia. En cuanto a aceleración no, porque no me va a hacer falta. Entonces solamente he hecho este pequeño retoque para ir probando. Bueno, aconsejo primero hacer pequeños retoques. Después ya en varias rutas iremos probando y ajustando. En cuanto al modo Turbo, para mí como digo siempre era demasiada asistencia la que tenía. Entonces lo que he hecho aquí sí es bajar la asistencia, como veis un poco, y bajar también la aceleración. La aceleración lo que me hacía habitualmente era que la rueda resbalara y no tuviera grip cuando estábamos en ascenso. Entonces le he quitado un poco de aceleración para hacerlo más utilizable. Un consejo muy muy importante a la hora de cambiar las asistencias del motor, tanto en el E-Bike Flow como en el Mission Control, como en todos los motores en los que podemos cambiar la asistencia, es hacer pequeños cambios. Esos pequeños cambios los vamos a ir probando ruta a ruta. Y vamos a ir ajustando a nuestras necesidades, porque yo siempre digo, un motor es como una suspensión, que hay que adecuarla y hacer los settings para que sea cómoda para nosotros. En el momento entendamos ya el motor del todo, sí que, incluso en ruta, según las necesidades de cada parte de la ruta o de la ruta en cuestión, vamos a ir poder cambiando las asistencias hasta tal punto que cuando yo ya haga el pequeño cambio, sé lo que me voy a encontrar en la bici. Entonces voy a ir cada día más cómodo con él y cada vez voy a ir controlando más el motor y entendiéndolo. Yo creo que esto es importante, vamos a seguir. Secreto profesional, yo no soy tan friki como para hacer un Excel, hay gente que sí que va con el Excel, es muy cómodo, pero yo lo que sí que tengo es una libreta en la que voy apuntando kilometraje, gasto de batería y los niveles de asistencia. Me gusta tenerlo para saber en cada momento qué es lo que necesito ir conociendo poco a poco el motor. Y ir teniendo ya ahí un historial de los cambios que voy haciendo sobre la bici. No cuesta nada cuando terminas la ruta hacer una pequeña foto a la eBikeFlow y hacer una foto a la aplicación, en este caso yo del Garmin. A ver esta sección, uff, cómo está derrota. Y unos regueros. Sin problemas. Una cosa de la que sí que tengo dudas y quiero probar, llevo exactamente el mismo motor que llevaba el Bosch, pero estoy seguro de que con esta rueda de 29 voy a ganar en autonomía respecto a la 27,5. Esta rueda es mucho más rodadora y creo que voy a sacar unas autonomías con el 750, impresionante. Bueno, paro un momento para comentaros algunos cambios de esta bici respecto a la que tenía Action Tiende 27,5, ya que lo tengo muy fresco, tan fresco como que la última salida la he hecho con la 27,5 y sigo usándola. Es decir, que esta bici en concreto es muchísimo, muchísimo más versátil. Más versátil que quiere decir que es más rodadora, muchísimo más y sobre todo que cuando haces bajadas te permite muchísimo. Sigue siendo una enduro pura. Lo único que esta rueda de 29 detrás y delante la hacen muy rodadora y sobre todo lo de la versatilidad se nota en que es muy cómoda. Así como la 27,5 cuando hacía una ruta muy muy larga, acababa un poco cargado y un poco cansado, esta al tener 29, doble 29, te permite rodar sin cansarte. O sea, es una come kilómetros como digo yo, es una auténtica barbaridad. Además, tened en cuenta que en este caso yo, el amortiguador y en la horquilla, le he puesto unos settings muy, digamos, cómodos. No he buscado la reactividad, he buscado sobre todo la comodidad en esta bici. También tengo que decir que tengo la gran suerte que tengo la otra, la Action Team, la 27,5 que es una bici mucho más radical y ahí sí que llevo unos settings mucho más reactivos y para bajar fuerte. En este caso he buscado comodidad porque, como os dije en el vídeo anterior, lo que quiero hacer en el canal ahora con esta bici es hacer rutas largas y prepararla para darle caña, buscar mucha autonomía. Y sobre todo esa versatilidad que yo creo que es importante, sobre todo como todos los mortales cuando tenemos solamente una bici. Lo que no quiere decir que con esta bici, cuando nos vayamos este verano al bike park, nos la vayamos a disfrutar a tope poniéndonos los settings, pues eso, más bajadores y para rodar más rápido. Bueno, me ha tocado parar para quitarme parte de la ropa porque en ascenso, en eco, no es lo mismo que subir en ascenso en EMTB. Con el frío que hace en EMTB te quedas pollo, pero como vayas en modo eco empiezas a sudar y aquí hay una zona que da el sol en ascenso y me tengo que quitar ropa porque si no pego la gran sudada. Encima llevo chaqueta, llevo una chaqueta de invierno preparada para la mañana y ahora ya cuando empieza a avanzar más hacia el mediodía empieza a hacer calor, sobre todo si estamos haciendo ejercicio de verdad. Me he pasado de chaqueta. Aquí en Valencia, el otro día lo comentaba con mi compañero Juan, Juan Super MTB, y me lo decía que aquí en la zona de Valencia, con el tiempo que hace, evidentemente ropa de invierno nula. Aquí nadie compra ropa de invierno, en cuanto a pena, sobre todo si vives en Valencia capital, en mi zona, o como en la zona de Juan, en Benidorm, allí, poco que te pongas, en enero, pues tienes 16 grados a mediodía. O sea, pasas de los 5 grados que teníamos a 16 de un golpe, entonces te lo tienes que quitar todo. La mayoría de la gente prefiere pasar un poco de fresco primeras horas y en cuanto sale el sol ya vas perfecto y lo tienes que ir cargado con todo. Bueno, vamos a seguir, que me estoy enrollando. Bueno, ya estamos en el ascenso. Como veis hay bastante viento y es muy incómodo, además cuesta pedalear. Ahora lo que tengo que decir, como veis aquí, no tengo nada que me indique la cadencia a la que voy. Si os acordáis, el Kiox tenía una pantalla a la que te daba la cadencia y te decía cómo tenías que ir para que fueras eficiente. Aquí lo tienes que ir haciendo un poco a ojo o, como digo yo, a oído. Esto al final es como un coche y tú escuchas tu motor y sabes cómo va, si estás apretando o no estás apretándolo. Y cuando está en su régimen de cadencia, más efectivo. Esto ya digo, es poco a poco. Otra cosa más, comenté que en este caso, en esta bicicleta, quiero meter batería de 500. En el Smart System puedo decidir. Por ahora llevo a 750 porque siempre que tengo una bici nueva me gusta llevarla a origen. Entonces estaremos un tiempo con 750 y después pasaremos a 500. Bueno chicos, hemos hecho cima. Hace muchísimo viento hasta el punto de que llega a ser peligroso. Yo ya digo, rodar con viento es de lo peor que hay y con frío más aún. Estoy aquí arriba, estoy sudado de la subida que hemos hecho en Eco. Pero no voy a parar aquí a contaros el tema de la autonomía. Vamos a hacer la bajada y abajo, con más calor, os cuento la autonomía y hablamos de ello. Vamos a ir bajando. Bueno, ya estamos en senda. Mirad qué viento. Encima, ya digo, era peligroso. Así que he optado por empezar ya la bajada. A ver si nos ponemos un poquito a resguardo. Y disfrutamos de esta senda. En cuanto al Eco, hemos hecho toda la subida ya digo en Eco. La bajada también la estoy haciendo ahora como veis en Eco. Eso que he cambiado de subirlo un poquito ha hecho que para mí el motor sea muchísimo más aprovechable. El Bosch cuando lo sacaron no me gustó, principalmente porque no podía tocar asistencias. Y ahora ya os digo, con el programita, con la aplicación, cambiar asistencias es una auténtica barbaridad lo que cambia el motor. Se convierte en otro motor. Ya digo, el motor como las suspensiones hay que hacer el setting. ¡Ostras, cómo está esto! Ahora cuando llegue abajo, a ver si encuentro algún ascenso para empezar ya a testear el turbo también y ponerlo a mi gusto. El Eco no le he tocado la aceleración, pero también se la tocaré y la bajaré. Porque ya sabéis que los picos de potencia están ahí. ¡Ostras, ese árbol como ha pasado! Cuando empezamos a pedalear las aceleraciones, paradas y arrancadas, sobre todo en zonas inclinadas, hacen que gaste mucha más batería. Y en Eco, como lo que me interesa es tener un modo para gastar poco, ahí, por si hago una ruta larga, pues le voy a bajar la aceleración. Porque no me interesa, no me hace falta. Voy con cuidado porque ya sabéis, se hace mucho viento. Y aquí, luces y sombras, las ramas que hayan caído, no las voy a ver bien del todo. Ya tuve una muy mala experiencia. No os acordáis en un vídeo que me cayó un árbol casi que encima, más que un árbol, una rama grande, y me perforó el cuello. Además tengo la marca ya, ahí, que la gente me dice, ¿qué te ha pasado en el cuello? Y pues mira, un día como hoy, exactamente igual, de viento, me cayó y me hizo un buen agujero porque la rama se me clavó. Mala experiencia. Voy ya sabéis, con el Tanus Armour, y no me gusta. O sea, peso poco, soy una persona que no corre, no hace el bruto. Y no tengo tanto tacto como lo tenía sin él. Entonces probablemente lo quite y le ponga, pues eso, le ponga la nube de toda la vida con tubeless. Ahora llevo cámara con el Tanus Armour. Tengo que admitir que esto es perfecto para todas aquellas personas que no quieran tener mantenimiento. El Tanus es una pasada, eso de tener cámara, no tener que estar con el rollo del tubeless. No manchas nada, y no vas a, es muy difícil pinchar, muy muy difícil. Y según he visto el sistema es difícil. Pero a mí el tacto no me termina. Pero bueno, eso es cosa ya de cada uno. Vamos a ir a esta zona, a ver con qué nos encontramos. Bien, bien. Perfecto. Tiene un brilla hasta húmedo, eh, de la lluvia de allí. Ahora aquí un momento para comentaros. Voy a hacer unos ascensos. Acabo de poner por primera vez el modo turbo. Y voy a probar, os pondré aquí al lado los cambios que hemos hecho. Pequeños cambios. Para el problema este que tenía yo, de que me derrapaban mucho la rueda. Tenía demasiada potencia para mí el modo turbo en esta bici. Y vamos a ver cómo va. Vamos a probar, ya digo, pequeños cambios. Y a ver qué tal, vamos para allá. Vamos a por esta subida. Ya veis lo que es. Sobra. Sobra y eso que adrede, la estoy subiendo un poco atrancado. Tendría que haberle bajado alguno más para ir cómodo. Pero ya sabéis, como muchas veces te pilla así, pues yo lo hago para ser lo más realista posible. Hay veces que no puedes meterlo todo y le pilla un poco, como digo yo, en bragas. Pues bien. Viene el turbo. Incluso lo podría llegar a bajar un poco más. Vale, yo creo que lo bajaré un poquito. Porque no me hace falta tanto. A ver. Perfecto. Perfecto. Algunos ajustes haré. Me paro aquí un momento para ver el tema de la autonomía. Voy a hacer otra subida más, pero el viento ya veis, arriba del todo se está poniendo feo. Y en la subida me está dando mucho viento de frente que es muy incómodo. Y arriba del todo, pues eso, se hacía una cosa complicada. Comentar un poco por encima. Os voy a poner los datos también de Wikiloc o de Garmin aquí al lado para que los veáis. En este caso, 588 metros de ascenso total y 15 kilómetros y medio aproximadamente. En este caso también, en cuanto a autonomía, nos queda un 60 y pico, un 68. Os lo pondré aquí también con la aplicación e-bike flow. En este caso pone turbo, pero lo hemos hecho todo, lo bajo para que lo veáis en eco. Hemos hecho todo, absolutamente todo en eco. De ahí esa autonomía. Yo creo que está muy bien. Está claro que es simplemente una prueba. Esto al final de saber por hablar. La batería, como digo, no tiene suficientes ciclos de carga. Y hay que hacer una ruta de verdad, gastando toda la batería, para ver hasta dónde puede llegar. Haciendo cálculos más o menos. Y por lo que yo sé de esta batería de 750, que es la misma que tenía el Action Team, pues unos 50 kilómetros y 2.000 desnivel, usando este eco actualmente. Que ya digo, no es el eco de casa, sino que es el eco con un puntito más. Yo creo que sin problema. Ya digo, yo uso normalmente el modo MTB y me sobra batería para rutas que suelo hacer yo. Pues eso de 1.500, 2.000 y unos 40 kilómetros, 45, sobra por todas partes. Un poco de colación de lo que hemos hecho hoy. Y sobre todo hablando del modo eco, que es el que hemos usado hoy durante toda la ruta. Exceptuando esta prueba que hemos usado en turbo, que ha sido simplemente esa subida. Todo en eco. Comentaros algo que me ha venido a la mente, ¿no? Y es que antes el modo eco era el modo que usábamos siempre. Antes, cuando empecé yo en el mundo de la e-bike, íbamos con baterías de 500. O ahora, con las bicicletas light, el modo eco es el que sueles usar. Lo que quiero decir es que antes el modo eco era el modo predeterminado. Y tenías un tour, o un trail y un turbo, para esos momentos especiales en los que ibas con el gancho, o bien había una situación de mucha inclinación o una senda de subida que tenías que hacer. ¿Por qué? Porque el eco lo necesitábamos para poder llegar a hacer esas rutas con esas baterías de 500. ¿No? Para llegar a ese desnivel y a ese kilometraje. Ahora está cambiando totalmente. Ahora el eco es un modo, lo veis en el canal y en la aplicación de Bike Flow. Yo solo uso el modo automático. Y yo lo veo también en la gente, ¿no? Que el eco ha pasado de ser el modo predeterminado a ser ese modo que tienes ahí sin usar por si en algún momento lo necesitas porque no llegas al final de la ruta. Y ahí sí que estás usando el modo eco. Quiero decir, yo, bajo mi punto de vista, la selección de los modos que hacemos ahora tiene más sentido. Esto va a traer un poco de polémica, pero ¿por qué lo digo? Porque llevamos un motor de 85 N y la e-bike está para disfrutarla. Esto es lo que yo pienso. Y ahora en las grupetas lo que yo estoy viendo es que ya la gente va con modos altos porque tiene esa batería ya lo suficientemente potente para hacer una ruta usando el 100% de lo que te da una e-bike full power. Ojo, estoy hablando de full power. ¿Por qué? Porque antiguamente cuando yo iba con mi Wild de 500 o iba con mi Levo de 500 yo no usaba toda la capacidad de la bici. ¿Vale? Me hubiera servido con menos potencia porque no usaba esos 80 N. Nunca porque no tenía batería para usarlos en una ruta habitual de 40 kilómetros. Yo creo que se me ha entendido. Entonces ahora lo que estamos viendo ya es ese cambio de forma de pensar y oye, el eco lo tengo para, como su nombre indica, eco para economizar, ¿vale? en esas rutas ya muy largas y uso los modos que de verdad sirven en estas bicis de verdad para sacar el juego que son los modos automáticos, el modo tour y ese modo turbo que antes no usábamos jamás. Y si lo usábamos, si no recordáis, era muy capado, sobre todo yo le emisión control, muy capado en el brosé porque era una auténtica locura. Y ahora esa locura se convierte en algo que de verdad es útil y que te hace disfrutar de verdad de la e-bike. Decidme vosotros qué pensáis y qué pensáis también de esta escala de potencia. Yo, de potencia, perdón, de autonomía con las baterías tan grandes. Yo la verdad es que lo veo bien para jugar con la bici y para disfrutarla. Yo estos últimos años, con la Action Team y con esta bici, un verdadero bike park. La montaña se convierte en un bike park, un disfrute total. Bueno, vamos a seguir. Muchas gracias por seguirme. Esperemos que este 2024 nos traiga rutas largas, que es lo que quiero. Voy a seguir disfrutando de este avión. Chao, chicos.